Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Sentí tanta rabia y me puse a llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Ay, mi gata Y aunque no la quieras ¡Ay, te la vengo! Y que se oiga bonito mi destino Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que mi alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la recibiría Yo no sé si tu amor la libertad Y que se oiga bonito mi destino Yo no sé si tu amor la recibiría Gracias.